Con el auspicio de Plenitud Ciudad de la Alegría, hogarplenitud.org.es, serenidad spa terapéutico, serenidad.es, permasalud glamping, permasalud.com. ¿Qué tan valioso es el programa New Age para ti? Desde 1988 hemos ofrecido música, contenido para el despertar de conciencia, introspecciones guiadas y entrevistas a personajes destacados. Ahora te ofrecemos opciones en distintas plataformas para que lo escuches o lo mires a tu propio tiempo. En estas épocas de grandes cambios, participamos con energía, decisión y temas importantes para sacudir la conciencia que te apoyarán en esta transición planetaria. Te invitamos a convertirte en patrocinador de New Age con el monto mensual de tu preferencia. Tu contribución es muy importante para la continuidad del programa. Puedes aportar a través de PayPal o transferencia directa a nuestra cuenta bancaria. Con tu patrocinio cubriremos los gastos de producción, plataformas pagadas y nos ayudará a expandir los mensajes que ofrecemos. Agradecemos profundamente tu apreciación por lo que compartimos. Estarás presente en cada programa. Bienvenida, bienvenido a New Age. Hoy estaremos dialogando con Cristina Pachano, directora de Primaria Nacional del Colegio Americano, sobre la adaptación que están haciendo en la educación. He de insistir en el tema de la educación, ya que es uno de los pilares de la sociedad que necesita cambio urgente por el bien de toda la humanidad. He contemplado ya por mucho tiempo cuáles serían los pilares fundamentales de la sociedad en términos generales y llegué a una conclusión. Obviamente, nada está completo. Siempre se puede aumentar o quitar las opciones de las que voy a mencionar. Pero creo que realmente estos son los pilares básicos que han creado las sociedades modernas que definitivamente son en lo que necesitamos trabajar. En distintos programas iré abordando cada uno de ellos, pues requiere mucho tiempo preparar algo que valga la pena ofrecer. Los pilares que he considerado son la economía, la política, la religión, la salud, la cultura y la educación. Como les digo, esto es después de un buen tiempo de contemplación. En un principio pensé que eran cuatro, pero creo que seis pilares está más que bien resumido, que son los fundamentales para crear la realidad. Evidentemente, pues, todo ha girado en torno a estos pilares y han sido el sostén de la plataforma de realidad en que hemos coexistido. Hay otras ramas que aportan y se van sumando a la creación de la realidad, pero podemos decir que estas son las más fuertes. Cuando hablo de plataforma, me refiero a una realidad co-creada, que es la que conocemos y en la que vivimos. Estamos tan sumergidos en la misma, esta plataforma, que creemos que es la única opción de convivencia posible. Imagina, por un momento, una plataforma sostenida por tres pilares en cada lado, seis pilares. Los mismos que no solo sostienen la plataforma, sino que la nutren y se nutren de la dinámica existente en esa plataforma. Nuestro tiempo de vida no da como para tener una idea clara y directa, sobre todo, de otras alternativas del pasado, aun si conocemos la historia. La realidad que conocemos y hemos aceptado colectivamente ya no está funcionando. Todos estos pilares están tambaleando de una manera o de otra. Esta no es la primera vez que sucede este tambaleo en la historia de la humanidad ni del planeta. Si se investiga un poco, se puede reconocer que hace 2,500 años, el planeta y todo lo que habitaba en él estaba pasando por una transición similar a la actual. Y de todo ese proceso surgieron personajes como Gautama Buda, Sócrates y Confucio. Estamos sumergidos en una transición planetaria indiscutible, con una tremenda necesidad de crear una nueva plataforma, una nueva realidad. Por ende, estos pilares que menciono son los que más necesitan transformar, transformarse o desaparecer. Hemos vivido 2,000 años y pico del mal manejo del poder, de economías desequilibradas, de partidos políticos y religiosos corruptos, venenosos y sin integridad. Hemos visto el despliegue de la codicia humana, su ego y el deseo de poder. Todo eso ha tenido más fuerza que los valores y la integridad, ya que aunque seamos más los buenos, los que tienen la sartén por el mango mantienen la balanza en tremendo desequilibrio. Justamente, es en varios de estos pilares que se acumula el poder, como el poder político, el religioso, el económico. Hemos visto las consecuencias que eso conlleva. Guerras locas basadas en esos tres poderes. Y la educación ha servido para atender las necesidades que giran alrededor de esos pilares. De acuerdo con el enfoque político de un gobierno, se orienta la educación en una sociedad. Recordemos la Revolución Cultural China, que fue un movimiento llevado a cabo por Mao Zedong y la Banda de los Cuatro, como se la conoce, conformada por dirigentes de alto nivel del Partido Comunista Chino. Tuvo lugar en 1966 y buscó hacer un cambio en la cultura de la sociedad china, reestructurando la ciencia, la educación, la moral y las artes, a partir de las ideas maoístas. A inicios del siglo XX, inclusive, los intelectuales del nuevo movimiento cultural dieron fin a la filosofía de Confucio, que había sido fundamental en China, pues consideraron que esta filosofía humanista era lo que les hacía débiles. Recordemos a Hitler. Una tesis de fin de grado de Francisco Lovato Olea menciona que la llegada al poder del partido nazi supuso el control de la educación en Alemania a todo nivel, con fines políticos y raciales y hasta convertir su fin en una preparación para la fuerza y no para la búsqueda de la cultura. La escuela y la universidad, así como los diferentes grupos juveniles surgidos para completar la instrucción del perfecto nacionalsocialismo, fueron puestos al servicio del Führer. Para ello, primero necesitaron controlar e instruir el cuerpo de docentes, expulsando a los indeseables y premiando a los más dispuestos. Posteriormente, la formación del chico debería ser diferente a la de la chica porque uno debía convertirse en soldado y la otra en madre de soldados. Y para ello prepararon específicamente las juventudes hitlerianas y la liga de muchachas alemanas. Las consecuencias del contexto político y social, así como la educación puesta en marcha, sería palpable no solo en los frentes de batalla, sino también en los campos de concentración. Adolf Hitler consideró que la juventud le pertenecía y los tomó como suyos para utilizarlos para sus fines. El Führer les hizo un regalo a cambio, una educación para la muerte. Asimismo, la educación en gobiernos capitalistas se centra en la productividad y la economía. En ninguno de los casos, la educación se centra en el ser porque para cada sistema las personas necesitan ser funcionales para nutrir y mantener ese sistema. Sin ir muy lejos, la orientación educativa de los países que padecieron el socialismo del siglo XXI también obviamente impactó la educación. Así que ahora que todo el planeta está viviendo una transición planetaria y la humanidad entera está siendo impactada por todos los cambios, ya necesitamos trascender la complacencia política y económica y más bien enfocar la educación de manera pragmática y ofreciendo herramientas importantes para poder sobrevivir al mundo que se nos viene encima, que ya está en gran parte encima, pero se vienen cada vez cosas más fuertes. algo que además es inevitable pues la transición planetaria implica que todos estos pilares que he mencionado serán impactados, derrumbados o transformados para crear una nueva realidad. es simplemente inevitable y estamos siendo parte de un cambio desde las entrañas del planeta y es en una etapa intensamente emocionante como terrible la que estamos participando todos nosotros porque implica derrumbar la realidad que hemos creado y eso tiene un costo muy alto y hablaré más sobre el tema en otros programas. Aún así es importante entender que las generaciones no cambian de la noche a la mañana a menos que tengan un estímulo impactante lo suficientemente fuerte como para que se vean obligados a hacer un cambio. Mientras la mayor parte de la conciencia colectiva o la inconsciencia colectiva permanezca amortiguada a la necesidad natural exigente que estamos en la que estamos huyendo mientras sigan dormidos el impacto para quienes no se adaptan ni se abren a entender que tenemos que cambiar va a ser mucho 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 más fuerte y corremos el riesgo y esto es una especulación mía corremos el riesgo como humanidad de no dar un salto cuántico en conciencia en forma de vivir para mejorar la vida entre los seres humanos corremos el riesgo de caer en una oscuridad terrible que no sé ni cómo podría visualizar eso si no hacemos los cambios que necesitamos para las futuras generaciones y esto también considerando una cosa cuando hubo ese cambio de era esa transición planetaria hace 2500 años nacieron tres seres que mencioné más Jesús digamos en este lapso de 500 años Buda Confucio Sócrates Platón Jesús que han dejado una huella importante en el pensamiento para la humanidad que todavía lo vivimos aún así a pesar de que estos seres han existido ha cambiado la humanidad la humanidad se ha alineado con las enseñanzas y los valores transmitidos si fuera un sí porque estamos viviendo las crisis terribles que estamos viviendo la humanidad qué pasa con los humanos qué pasa con nosotros que no somos capaces de velar por los intereses comunitarios tengamos que pelear en guerras tontas por ego por poder que toda guerra es tonta a menos que simplemente sea una consecuencia de la energía mundial de la energía cósmica que nos lleva por ese lado para manejar la sobrepopulación mundial pero las guerras no creo que ni matan la suficiente cantidad de gente como para considerar esa posibilidad simplemente el concepto de guerra y de todas las fechorías de las que somos capaces los seres humanos están gobernadas por el lado oscuro del potencial humano no por nuestra nuestro potencial de sapiencia de homo sapiens que yo insisto que no somos homo sapiens insisto que somos homo egocentrum hasta no dar ese paso en donde podamos percibirnos todos como humanos y que tengamos más conciencia de la relación entre humanos y la relación de los humanos con el planeta con los animales y con todo lo que aquí coexiste mientras tanto no podemos siquiera considerarnos homo sapiens es una ridiculez egocéntrica hablar de que somos homo sapiens cuando estamos destruyendo todo cuando solo pensamos en nosotros yo 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 y no hasta en el amor se trata de satisfacer mis necesidades afectivas y no de experimentar la trascendencia del amor hacia algo más allá estamos nuestras mentes están muy atascadas en estos condicionamientos que hemos recibido por siglos sobre la los instintos más básicos en todo sentido nos hemos quedado en eso y realmente esta es la prueba esto que está sucediendo ahora esto es la prueba es la prueba para ver si estamos listos para dar un salto a un nivel de conciencia colectiva superior al que hemos sostenido por estos miles de años ya ya necesitamos un cambiecito todos de dejar de vivir enfrascados en nuestras mentes cuadradas necesitan abrirse a la energía cósmica entender nuestra participación en un cosmos no en un planeta únicamente es como para dar un ejemplo de la importancia de abrir la mente hacia lo que necesitamos rescatar de nuestro potencial humano nuestros valores el lado hermoso que puede manifestar el ser humano colectivamente y cuando agarremos esa fuerza y empecemos a ver esta luz desde adentro y la manifestemos de adentro hacia afuera toda esa luz oscura que gobierna a gran parte a una buena parte de la humanidad y que nos tiene pisoteados y sometidos pues inevitablemente eso desaparece pero estamos listos estás tú listo estás lista para hacer los cambios en ti en ti empezar a ver en ti hacia adentro y ver realmente las consecuencias de de haber vivido como hemos vivido el daño que hemos causado el cambio climático es inevitable que nosotros hayamos puesto leña al fuego para que se acelere y sea más grave pues sí pero el cambio climático es inevitable ok esto ha sucedido muchas veces en distintas épocas de la historia del planeta el problema el problema es no reconocer toda la leña que hemos puesto al fuego y lo que está atrás de nuestra puesta de la leña al fuego eso es lo más tenaz porque no es por haber pensado en el bienestar de todos que estamos poniendo leña al fuego sino por el egocentrismo en el que vivimos todos todos yo tú todos vivimos en este egocentrismo que necesitamos encontrar la manera de trascender de romper de liberar pero si no puedes diferenciar entre tu luz divina interna tu alma tu espíritu tu tu trascendencia si no puedes diferenciar entre eso y tu ego cómo funciona el ego no vas a poder nunca realmente hacer el trabajo por eso escribí el libro este del ego aliado enemigo como una herramienta para todos los que quieran y además es una pequeña opción apenas hay millones pero es una herramienta en donde tú puedes conectarte a meditaciones guiadas a través de los códigos QR lo escribí de una manera muy diferente a la que normalmente se escribe yo puse códigos QR en links a videos y todo eso mientras haya como mientras estén ahí para trabajar en uno internamente que pueda uno aprender a dilucidar a discernir entre los impulsos del ego y el llamado del alma si hay una diferencia y esa se encuentra solo adentro dentro de ti pero bueno ha sido una tremenda introducción antes del diálogo con Cristina que bueno se dio para que sea así y vamos a regresar luego de este pequeño espacio de música de mensajitos vamos a ver con Cristina para hablar sobre cómo ven la educación y qué están haciendo para adaptarla a estos nuevos tiempos la perspectiva en el colegio americano de Quito muchísimas gracias por haber oído mi introducción y ya volvemos en breve gracias estás escuchando New Age el programa de la nueva era Plenitud ciudad de la alegría hogar sustituto para adultos mayores contáctanos al 099 753 8085 ok estamos ahora con Cristina Pachano ella es directora de primaria nacional del colegio americano y le he propuesto dialogar sobre el tema que estamos queriendo abarcar el día de hoy en el programa primero quiero agradecer a Cristina por aceptar esta entrevista y Cris para comenzar haciendo un pequeño análisis de cómo ha cambiado el mundo de cómo ha cambiado todo lo rápido que están dándose los cambios hoy en día y como vemos a los jóvenes que están en digamos están pendiendo de unas realidades inciertas en el futuro me gustaría preguntarte qué está haciendo por ejemplo el colegio en cuanto a innovación académica en la educación para preparar a los niños a este futuro tan incierto que les toca enfrentar sí bueno muchísimas gracias Goy por esta oportunidad para mí siempre conversar contigo no sólo ahora sino siempre es enriquecedor y aprendo muchísimo de ti bueno creo que todos los colegios a raíz de la pandemia no solamente en nuestro país sino a nivel mundial nos hemos visto obligados a repensar y redirigir la forma como como hacemos educación definitivamente la educación va cambiando esto es un tema que siempre se lo habla que los colegios se siguen enseñando de acuerdo a cómo se enseñaba hace muchos años pero la pandemia fue una situación en que realmente nos hizo pensar qué es lo que estábamos haciendo y cómo cambiar en pocos días en pocos meses para poder aportar en la educación de los de los chicos definitivamente la tecnología es algo que vive realmente tanto en educación como en los hogares de los chicos y en el caso de nuestro de nuestro colegio del colegio americano siempre hemos buscado tener ese aporte o ese enseñar una tecnología responsable que los chicos aprendan a manejar la tecnología porque una tecnología bien manejada es una tecnología positiva es un es un recurso muy positivo de una manera responsable ese es uno de los grandes objetivos que tenemos nosotros como colegio enseñarles desde pequeño a nuestros niños a manejar la tecnología de una manera educada y responsable y a la par hacerlo con papás porque los niños entran en este mundo de la tecnología desde que son muy pequeños desde que antes de que entran a un colegio a una escuela a una guardería lamentablemente tú puedes ver ahora niños muy chiquitos en restaurantes en el médico que están esperando y la forma como los padres los mantienen un poco controlados es poniéndoles un ipad y teniéndoles ahí un poco ocupados entre comidas entonces es muy importante también esa escuela para padres esa escuela de prepararles qué es lo que viene a los chicos para poder hacerlo de una manera en conjunto y de una manera responsable entonces ese cambio ese desarrollo va muy rápido ahora estamos con todo esto de la inteligencia artificial que en los Estados Unidos y en países desarrollados arranca con muchísima fuerza y recién en los países sudamericanos en el caso del Ecuador en el caso de nuestro colegio empezamos ya a ver y es algo que tenemos que prepararnos es algo que los profesores tenemos que capacitarnos para nosotros poder guiar a nuestros estudiantes y obviamente a nuestros padres de familia ahora hay un par de preguntas que tengo para ti primero la exigencia de los padres porque he visto que muchas veces hay una participación de los padres que es un poquito tóxica y que esperan que los hijos hagan lo que les da la gana y no entienden la importancia de la disciplina o la importancia de la guía en los colegios tú has encontrado que en el caso del colegio americano la participación de los padres es abierta para adaptarse también ellos a este nuevo mundo o yo creo que como en todo colegio como en toda sociedad tienes casos puntuales en donde sí puedes sentir a veces ese choque entre un colegio y un padre de familia afortunadamente dentro de nuestra comunidad yo sí te puedo decir que la mayoría de los padres comulgan mucho con nuestra forma de educar y creo que esa es la esencia de nuestro colegio es la esencia de nuestra comunidad y si bien puedes tener a veces diferencias a la larga termina trabajando en conjunto hacia los niños definitivamente lo que nosotros vamos viendo en las nuevas generaciones y en mi caso en particular que trabajo con los niños pequeños sí vemos padres que tienden a veces a sobreproteger a los niños estos padres que a veces que quieren conocer absolutamente todo lo que hacen los pequeños que se sienten inseguros que tienen este temor de que el niño esté solito en el recreo que no logre forjar amigos es decir a veces tendemos a sobreproteger a nuestros niños y definitivamente no es algo positivo por eso también la importancia de formar una comunidad que no sea solamente este sentido colegio-casa o que la casa esté separada de lo que hace el colegio sino tener una sociedad en conjunto es casi como un matrimonio tienes que llevarte súper bien con los padres de familia comprender por qué estamos haciendo poder dialogar si es que hay una equivocación desde el lado de la casa o desde el lado del colegio tener esa oportunidad de conversar porque a la larga el único objetivo que tiene que tener un colegio es el beneficio de los niños y de los jóvenes ese tiene que ser nuestro fin el buscar una buena formación para los para los chiquitos y una buena formación para los adultos cuando trabajas en conjunto las cosas fluyen y si discrepas y discrepas casa para adentro y a la larga el mensaje que llega a los jóvenes y a los niños es un mensaje unificado las cosas funcionan bien pero si es que no tienes ese consenso definitiva se convierte en una defensa hacia el pequeño o hacia su hijo o hacia el joven que no aporta definitivamente no aporta pero que en este contexto que es considerado una buena formación o sea considerando sobre todo que quizás las ideas que los adultos tenemos y de una buena formación está basado en un condicionamiento de cómo nosotros aprendimos a formarnos pero que ahora ya no se puede basar nada en eso justamente por lo que la inteligencia artificial la tecnología un mundo que está viviendo una sexistinción masiva un mundo que tiene unos cambios climáticos que las consecuencias ya les estamos sintiendo pero que van a ser cada vez peor entonces ¿qué significa esta buena formación? pero esos son conceptos y destrezas lo que es valores es universal y no cambia en el tiempo entonces hay que empezar por ahí a sembrar en los chicos de lo que es valores de lo que es moral lo que es conceptos lo que es destrezas lo que es la parte académica llega en algún momento llega y si no llega se puede suplir pero esa formación holística de los niños que desde pequeños hay que enseñarles a respetar desde pequeños hay que enseñarles a compartir desde pequeños hay que enseñarles a ser honestos eso es lo que tenemos que sentar como bases entre casas y colegios y a veces nos olvidamos de esa parte nos importa mucho que el niño sea súper bueno en matemáticas que sea excelente en lo que es lecturaescritura que tenga estos logros académicos para poder entrar en estas grandes universidades pero nos olvidamos de la parte principal que es valores y también la parte socioemocional nos olvidamos de esa parte que el niño tiene que sentirse cómodo y tranquilo entonces para mí va mucho más allá de cómo prepararles solo para el futuro sino cómo prepararles para el hoy el que hoy ellos estén tranquilos el que hoy ellos estén avanzando y progresando como buenos niños como buenos jóvenes y que aporten desde su edad que aporten a nuestra sociedad ¿y cómo transmiten? o sea a través de de algún algún tipo de clase o algún tipo de materia o a través de alguna actividad comunal ¿cómo cómo transmiten estos valores que dices que a veces uno se olvida pero que son tan imprescindibles ¿cómo lo transmiten? ¿cómo lo trabajan en el colegio? Definitivamente tenemos programas que se trabaja dentro del departamento de orientación nosotros tenemos unas clases que les llamamos guías que vienen desde muy chiquitos y para ponerte un ejemplo los que son bien pequeñitos desde los tres años nuestros nurseries les enseñamos a los niños a descubrir qué es o a entender sus sentimientos porque un niño cuando es chiquito no comprende qué es lo que está pasando y llora entonces les llaman las profesoras del corazón por darte un ejemplo porque se les explica mucho qué es lo que están sintiendo cómo ellos reconocer sus sentimientos para poder canalizarlos y así nos vamos hasta que son bastante mayores y ellos ya pueden tomar misión ahora lo importante es saber que la edad perfecta para equivocarse es en el colegio porque si no se equivoca en el colegio cuando ya llegan a una etapa más grande las equivocaciones tienen otro tipo de consecuencias cuando los chicos se equivocan en el colegio cuando cometen alguna falta estamos ahí justamente para reflexionar con ellos para que se den cuenta del error y con la consecuencia que cada colegio puede tener y cada sistema le puede dar ellos crezcan y salgan fortalecidos de esa experiencia y aprendan de esa experiencia ¿y qué tanto se ha equilibrado en estas sociedades que todavía tienen su tendencia machista qué tanto se ha equilibrado el tema emocional en la expresión emotiva de los sentimientos de los niños varones para que no haya esa castración emocional que después cuando llegan a la adolescencia los niños tienen que cumplir el papel de machito y no expresar sus sentimientos o llorar porque eso es signo de debilidad es algo que viene de tan atrás que yo no sé hoy en día cómo se está equilibrando eso creo que dentro de los colegios se lo maneja mucho más equitativo todavía vivimos en una sociedad machista o sea nuestro país nuestra cultura Sudamérica en general somos una sociedad machista que tendemos obviamente a decir los varones no lloran o los varones juegan fútbol o las niñas juegan de concierto con muñecas pero creo que estamos en ese sentido mucho mejor o sea lo importante es que los niños entiendan y los jóvenes entiendan que cuando ellos sienten algo lo puedan demostrar lo puedan expresar de la forma en que ellos se sientan cómodos porque no necesariamente es llorar si un joven se siente cómodo escribiendo dibujando generando una canción y quiere sacar por ahí ese sentimiento es encontrar esa esencia del joven o del niño para que pueda expresar esos sentimientos y que no se queden con algo adentro que va creciendo y que luego termina en una rebeldía mal manejada o en cierto resentimientos que no llevan a nada para mí la clave en una educación de un niño y de un joven es que ellos se sientan primero respetados que ellos sepan que la persona que está delante de ellos y que les está guiando y que les está apoyando en este proceso de reflexión cuando hay cualquier tipo de comportamiento se sientan primero respetados segundo que se den cuenta que hay un genuino cariño cuando un joven o un niño se da cuenta que el adulto que está frente a él le está educando y le está incluso apoyando en este proceso de equivocación siente que hay cariño y que hay respeto la respuesta es completamente diferente ahora por ejemplo en cuanto al estilo de enseñanza que también creo que va de la mano con todos estos cambios que necesitamos hacer la enseñanza de pupitre versus la enseñanza hands on que aprendan haciendo que tanto ha cambiado eso tiene planes el colegio de hacer algo mucho más dinámico en cuanto a su relación a la relación de los niños con su medio ambiente con su hands on o sea totalmente práctico totalmente la enseñanza de pupitre es totalmente arcaico es algo que ya se sabe que no llega a los chicos que puede llegar a un cierto grupo en particular pero que no llega a todo nosotros en el colegio desde hace muchos años y particularmente después de la pandemia en donde por aforo incluso teníamos que buscar alternativas sacamos a los chicos al jardín sacamos a los chicos afuera y es realmente impresionante ver la diferente actitud que tiene un pequeño o un joven cuando está haciendo o tomando una clase o investigando o descubriendo afuera lo mismo que dentro de un aula ¿no? incluso por eso nuestro colegio está buscando ya ir a un nuevo campus porque la estructura del americano de ahorita es una estructura bastante rígida de aula me refiero yo entonces no te permite sacar a los chicos no te permite tener esta apertura y esa es una de las grandes razones por la que nosotros estamos también buscando movernos de campus Ah, eso es maravilloso ahora una cosa que ha llevado a las sociedades o sea la educación de los colegios es tan fundamental porque ayuda a tener una formación que se vuelve inconsciente cuando ya son jóvenes y adultos y hay una una cosa que he venido considerando sobre los sistemas educativos que bueno ahora ahora que tienen que ir a la universidad y las competencias y tengo que estar siempre en esta nota de competencia y tuve la suerte de hacer hace hace unos años que no sé cuántos un curso que se llama Dragon Dreaming que te investigues Dragon Dreaming en donde la filosofía que se enseña ahí es el win-win ganar-ganar es decir o sea cómo sería una sociedad basada en que los principios que mueven a las personas es un ganar-ganar no es como estamos acostumbrados yo gano pisándote a ti o me entiendes porque nuestras sociedades en todo el planeta el ser humano es súper egocéntrico y piensa obviamente en sí la educación está guiada para pensar en el uno en el yo en el yo en el yo entonces mi pregunta es ¿qué tanto ha cambiado en términos de filosofía de la educación una orientación hacia algo que ayude al mundo a los seres humanos a la interacción de los seres humanos más allá de lo que nuestras generaciones han creado que se ve que es caótico ¿no? el trabajo con la comunidad en ese sentido es esencial el sacar a los chicos de esa burbuja en donde simplemente vas al colegio para pasar un año en donde simplemente vas al colegio para graduarte y poder entrar a una universidad en donde vas a una universidad para graduarte y poder encontrar el mejor el mejor empleo posible un poco dirigidos hacia réditos económicos en mucho sentido se rompe cuando salen a trabajar hacia la comunidad en donde los colegios pueden ofrecer a los chicos no solamente esa experiencia educativa sino ese aporte de ir a conocer sectores que necesitan o ir a apoyar a un grupo de jóvenes que no tienen las mismas condiciones o la misma suerte es una de las formas de moverles el corazón y definitivamente los resultados y las experiencias que tienen los chicos con ese tipo de vivencias marca en sus vidas a veces el tiempo esa exigencia curricular esa exigencia de tener que cumplir nos olvida o le dejamos un poquito a lado ese apoyo que debemos dar y de regresar a nuestra sociedad con las personas que no tienen las mismas suertes que pueden tener los chicos de cualquier nivel porque no tiene que ser solamente de colegios que tienen una de colegios privados todos podemos aportar de diferentes maneras pero en los colegios si nos hemos olvidado un poquito ese sentido ese sentido de comunidad de ir a buscar un colegio una guardería en donde tú puedes aportar y no económicamente sino donde tú puedes aportar enseñando a leer a un niño que todavía no sabe leer o enseñando un poco de tecnología a aquel niño que todavía no tiene esos recursos yo sí creo que esas experiencias a nivel de país nos ayudaría muchísimo para romper esos sistemas y lo mismo te pasa en sociedades del primer mundo nos centramos como tú bien dices en el yo yo cumplo en el colegio yo me voy a la mejor universidad yo tengo el mejor trabajo con qué fin con muchas veces con estos fines económicos que a la larga no llenan a las personas claro y digamos qué tanta apertura y libertad tendría el colegio un colegio aquí en el Ecuador para poder desarrollar ese tipo de actividades porque no sé qué tanto el ministerio de educación limita o permite una educación más libre y abierta a los colegios últimamente nos están dando más libertad últimamente si nos permiten tener un poco más de opinión sobre cómo se enseña en los colegios y qué es lo que se enseña en los colegios obviamente con los colegios debemos presentar ciertos planes debemos presentar ciertos proyectos y estos tienen que ser aprobados pero poco a poco sí se ve una mayor apertura por parte del ministerio ojalá continuemos así ojalá podamos nosotros seguir recibiendo esos apoyos para poder ir aplicando incluso para poder ir presentando proyectos experimentales y se le puede dar un adjetivo y ver si es que en ciertos colegios eso funciona bien y poder así replicar en colegios de la zona o en colegios del país y dime qué tanto se están preparando o el colegio invierte en preparar a los profesores para cambiar el switch de la de el switch medieval de la educación de nuestra época claro o sea qué tanto se invierte en esos cambios para cambiar la forma de enseñar la forma de llegar porque estos niños yo tengo una sobrina que tengo entendido que no se manda cinco minutos de una película que le parece aburridísimo ver una película porque ahora tienen que el tiktok que cuestiones de 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 un minuto de tres minutos y ya una película de una hora les parece una eternidad entonces estos niños cómo cómo van a funcionar en el mundo a ver yo yo creo que la el el eje del cambio en la educación está en los profesores si los profesores no son capacitados si a los profesores no nos capacitan si no nos no nos mantenemos nosotros a la vanguardia de estas nuevas tendencias de educación eso definitivamente no se transmite a los niños y nos quedamos estancados en educación de hace algunos años y no es solamente cuestión de de dinero no es una solamente una cuestión económica sino cada vez más nosotros oímos a nivel mundial estos burnouts de los profesores la cantidad de trabajo que tiene el profesorado no solo en nuestro país sino a nivel mundial es altísimo los profesores cumplen con su horario de trabajo y la gran mayoría lleva trabajo a las casas porque el tiempo no nos da porque el currículum es muy exigente porque la vida va cada vez más rápido y obviamente acompañado por un reconocimiento económico igual a nivel mundial que no que no se equipara con la cantidad de trabajo que tiene entonces es súper necesario esa capacitación es súper necesario ese mantener a los profesores con las últimas tendencias educativas compartiendo todas estas investigaciones dándoles ese tiempo para poder intercambiar información entonces es una cuestión de tiempo también con los que los colegios sufrimos no solo en nuestro país sino a nivel mundial el cómo encontrar un horario perfecto para que el profesor atienda a los chicos pueda corregir pueda dar retroalimentación tenga tiempo para planificar y tenga tiempo para prepararse dentro de una jornada laboral y sobre lo que me comentabas de tu sobrina y el no poder sentarse a ver una película es definitivamente una realidad actual es que los chicos ya no esperan antes tú para comer aunque sea tenías que prender una hornilla a calentar la comida tener que esperar 15, 20 minutos para poder servirte y comer el microondas cambió todo eso ahora tú metes algo en microondas en 30 segundos la comida está lista para poder investigar nosotros antes teníamos que ir a la biblioteca sacar libros te equivocabas y tenías que volver esperar que te saquen te bajen un nuevo libro leer apuntar ahora Google la respuesta es inmediata tú llamas al teléfono y tienes comida en 20 minutos en la casa y vamos a la parte de televisión de lo que se veía antes veías una serie y tenías un capítulo al día cortabas el capítulo y te tocaba ver al día siguiente y los viernes te paraban justo en la parte más entretenida y te tocaba ir el día lunes ahora un chico se come una serie en dos días claro es increíble increíble porque estos cambios se han dado en un span de tiempo tan corto tan corto y el otro día conversaba con uno de mis sobrinos uno ya grandecito y yo le hablaba de cómo era en mi época de los años 80 cuando hacía justo el programa este programa pero en los años 80 este cómo había el tiempo para sentarse escuchar un álbum completo y disfrutar de la experiencia de ir a un álbum entero y él me dijo que yo estaba loca o sea que no estaba de acuerdo conmigo en que eso tenía importancia o que no entonces le dije pero cómo puedes tú decirme que eso es irrelevante si tú no has tenido esa experiencia y nunca la vas a tener eso ya pasó entonces la única que puede hacer la comparación aquí soy yo tú no pero tal vez estos milenios que tienen la cabeza en que solo ellos tienen la razón es un poco complicado y que las cosas son como ellos creen es 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 difícil ¿no? con ciertas generaciones o sea creo que nosotros nuestra generación puede entender más la generación de nuestros abuelos y nuestros padres que estos jóvenes entender nuestra generación totalmente porque el span de tiempo en los cambios tan brutales que se han dado no les ha permitido tener esta transición más afable más bondadosa hacia cosas nuevas entonces sí yo veo con un poco de no sé si angustia sino un poco de incertidumbre ¿cómo van a manejar estos jóvenes y estos niños conforme vayan creciendo ¿cómo van a vivir en un mundo donde digamos no tienen una relación en en ciudades no tienen una relación muy clara con con su entorno con el planeta como tal y con ellos mismos Goy porque porque este correr este ni siquiera poder escuchar una canción completa sino ya pasó la parte que me gusta y voy a la siguiente y ya pasó la parte que me gusta y voy a la siguiente genera en ellos también ansiedad y genera en ellos este sentido también de angustia que en su en su estado socio-mental también les afecta entonces no yo creo que todavía como sociedad no nos llegamos a dar cuenta de las consecuencias que puede tener este vivir tan a mil porque es realmente un vivir a mil es comer es comer rápido es tratar de ver las películas inclusive las adelanta y no solamente los jóvenes ya la gente adulta que se pone a ver una película no en el cine pero que la ves tú te parece medio aburrida y le ponen a una velocidad un poco más rápida para poder verla más pronto entonces va a llegar un momento en que el mundo nos va a decir a ver paren un ratito paremos un ratito y miremos lo que estamos haciendo en cuanto a educación grandes países desarrollados ya te vuelven a los textos y justo el otro día veía en noticias no sé si tú has tenido la oportunidad de ver y voy a buscar la noticia para mandártela en donde en Europa a los chicos les vuelven a dar los textos que utilizamos nosotros todavía en nuestros países estos libros de colegio les quitan las tablets les quitan las computadoras y para los guaguas es como ver algo completamente nuevo y diferente pero es una necesidad y los resultados han sido muy buenos entonces y eso se puede explicar justo te iba a hablar te iba a preguntar si tú conocías de los países nórdicos que tienen un sistema de educación que creo que les calma y les frena un poco ¿no? estamos envueltos en un ritmo tan acelerado que creo que lo importante es tratar de no tanto frenar sino calmar o sea ir en un ritmo si estamos en un huracán que es como yo he descrito como estamos viviendo en un huracán continuo estar en el ojo del huracán o estar lejos del huracán claro pero el planeta entero está envuelto en este huracán entonces en términos educativos ¿cómo se puede lograr? ya les quitas la tablet le quitas el celular que sería óptimo y respetar los procesos Goy pero ¿cómo les anclas la atención? te pongo y te pongo un ejemplo cuando yo empecé a trabajar en educación hace poquitos años hace unos 20 años atrás más o menos el proceso de lectoescritor se daba en primero y segundo grado y quizás te pasó a ti lo que me pasaba a mí tú empezabas a aprender a leer y escribir en primero y segundo grado el mundo empieza a moverse estas tendencias educativas te empiezan a apurar para que los chicos salgan mucho más preparados de los colegios entre comidas y el proceso lectoescritor se pasa al preescolar entonces los niños de prekinder y kinder ya empezaban con esta ansiedad y los papás empezaban con esta ansiedad y ya tienen que aprender a leer y escribir se investiga se hace los estudios a nivel internacional particularmente en los Estados Unidos y te das cuenta que no sacas nada positivo apresurando estos procesos que no son naturales en el ser humano pero que se los tiene que dar y esa es una de las primeras cosas que hay que hacer respetar los procesos de los niños es como que un niño que está gateando le digas ya mi vida se me para y se me pone a caminar ya se acabó el tiempo de gatear párese a caminar se tiene que respetar esos procesos no solo de los niños sino de los jóvenes también ahora tú hablaste de algo que me parece súper importante y que también es un enigma en cómo un sistema educativo puede apoyar esto pero tú dijiste ellos ya no tienen tiempo para nada pero tampoco se conocen a sí mismos o sea por gran parte de eso puede ser la ansiedad ¿cómo un sistema educativo puede abarcar ahora tanto y en cuanto a apoyarles para que ellos se conozcan mejor desde chiquitos puedan discernir o aprender a discernir quiénes son de verdad versus cómo cómo les enseñan a ser porque la mayor parte de nosotros vivimos creyendo que somos algo cuando somos consecuencia de un condicionamiento pero ya nos hemos asociado tanto con la idea que nos metieron en la cabeza sobre quién somos que nos olvidamos de quién somos entonces esta cuestión que tú mencionas que creo que va de la mano con el tema de los valores y ayudarles a conocer a sí mismo ¿de qué manera puede incorporar al colegio cosas que lleven a los niños a su autorrealización como personas a través de un conocerse a sí mismos? Y es ofreciendo dentro de un colegio diferentes espacios para que cada niño pueda sobresalir en el área que a él le gusta si nos vamos por la parte académica por la parte socioemocional también dar en nuestro caso ofrecemos programas en donde los niños aprenden ellos a conocerse aprenden a valorarse y aprenden a respetarse es súper fácil decirlo mucho más difícil obviamente vivirlo hay que recordar que la adolescencia cuando un chico entra a una pre-adolescencia o adolescencia la esencia de la adolescencia es justamente él pertenecerá por eso tú ves que los adolescentes tienden todos a vestirse más o menos de la misma forma a tener más o menos un mismo corte de pelo porque los adolescentes necesitan sentirse que pertenecen y ahí viene la importancia de cosechar lo que hemos venido sembrando desde pequeños esto que te hablaba yo de valores y de saber y saber decir no por darte un ejemplo un chico que desde pequeñito entre el colegio y la casa porque el colegio puede hacer maravillas que si en la casa no hay ese modelo para empezar de padres de familia y de comunión entre el colegio y la casa no logramos mucho pero ya cuando llegan a la adolescencia ya llegan a ese punto de poder discernir y aunque están en ciertas situaciones de presión con otros compañeros de poder decir no o poder decir yo me alejo o poder decir en este momento no me conviene no es fácil es mucho más fácil comentarlo y decirlo para un chico no es fácil y como te decía hace un rato para mí es preferible que se equivoquen dentro de un colegio a que se equivoquen ya después ¿no? Ahora ¿cuánto ha podido el colegio tu colegio innovar en la educación para lograr los objetivos que me has me has hablado de que tengan una buena formación de que tengan valores de que de que tengan estos espacios ¿cuánto ha logrado ya manifestar esta transformación en el colegio? Yo creo que nosotros hacemos un gran trabajo en cuanto a lo que es el despunte de la personalidad de nuestros chicos las diferentes actividades que ofrece el colegio las diferentes experiencias que tiene el colegio académicas sociales culturales deportivas ayuda un montón para que los chicos puedan desarrollarse en estos ámbitos que va más allá de un tema académico como puede ser liderazgo como puede ser compañerismo como puede ser autocontrol y en la parte emocional entonces el colegio siempre se ha caracterizado por buscar y desarrollar espacios que pueden parecer espacios solamente sociales pero que están muy bien planificados para que los niños puedan y los chicos puedan desarrollar sus diferentes aptitudes en el rol que ellos decidan escoger Ahora, ¿de qué manera en el nuevo colegio va a haber este cambio como tú me hablabas de que se cambia la idea de la educación de Pupitre algo más outdoors más hacia una cosa experiencial de hands-on ¿eso ya está contemplado en la arquitectura y el diseño del nuevo colegio? Eso es algo que yo no tengo mucho conocimiento la parte académica todavía no tenemos tanto conocimiento pero sé que es una de las prioridades que el colegio va a tener justamente cuando se diseña no hemos diseñado todavía el nuevo campus están todavía en este primer proceso de acercamiento pero definitivamente es uno de los pilares que nosotros buscamos el poder innovar en ese sentido el que los chicos puedan tener experiencias el que sea un colegio sostenible el que sea un colegio que aporte a la comunidad que aporte a la zona que integre a la comunidad externa es decir hay varios factores y hay varias características que hemos pedido nosotros o que se ha desarrollado como un wish list si le quieres si le quieres llamar para este nuevo campus que espero que se desarrolle lo antes posible en un programa que hice sobre adolescentes emprendedores en donde había dos chicos de tu colegio o sea dos grupos estaba Julián y estaba Adela y Martín hablando de la parte comunitaria a mí me 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 agradó muchísimo ver cómo ellos fueron impactados por el proyecto CAEMBA que hacen en Esmeraldas y su participación de ir allá a hacer las casitas de bambú y en gran parte el proyecto de Senagua ha estado involucrado de estos chicos con la ayuda comunitaria qué tanto o sea viendo la reacción de ellos y cómo a ellos les ha impactado qué tanto el colegio puede contemplar este tipo de ayuda comunitaria o de proyectos de involucrarse con comunidades que en nuestro caso y en nuestros países pues hay unas diferencias económicas muy muy importantes pero al involucrarse de esta manera ellos creo que desarrollan alguna forma de conciencia social que es muy diferente si no tienen exposición hay proyectos totalmente creo que nos falta a nosotros a veces marquetear un poco más lo que se hace internamente y te voy a dar un ejemplo de algo que que el colegio ha hecho en los últimos años con una escuelita unidocente que es parte de nuestro distrito es una escuelita que está más o menos a una media hora del colegio en donde hemos ido en varias ocasiones con nuestros niños es un profesor para más o menos 20 chicos desde los 4 años hasta los 12 13 14 años que están ahí y algunos de nuestros niños han podido ver lo que es una escuela unidocente y realmente que salen conmovidos por un lado buscando cómo apoyar ahorita tengo el quinto grado del colegio que está justamente en una campaña de donación de cosas para esa escuelita y lo que ellos quieren más que recopilar es irse a la escuelita eso es lo súper interesante ¿no? el grupo que está organizando ahorita sí quiere recolectar quiere buscar las cosas que necesitan pero lo que ellos quieren es regresar allá para poder jugar con los niños y poder compartir con los que están ahí y nosotros como colegio obviamente lo que nos ha importado y hemos buscado es capacitar a ese profesor ¿no? capacitar y darle las herramientas para que el colegio sí tiene una serie de proyectos y de experiencias que ofrece a los chicos todos nuestros chicos de quinto curso tienen como parte de su programa de ese año el cumplir con horas CAS lo que le llamamos nosotros entonces ellos pueden escoger si es que trabajan con niños de olimpiadas especiales con orfanatos con ancianatos o con apoyo a chicos que tienen una educación un poco más baja en cuanto a calidad todos tienen que participar en esas actividades y dura todo dura todo el año entonces esa sería una experiencia formal ahora nuestro comité de padres también hacen maravillas en cuanto a trabajo fuera del colegio porque uno de los objetivos que el comité tiene es justamente buscar experiencias en donde los chiquitos fuera de horario curricular trabajen y aporten de alguna manera entonces el colegio hace muchísimo en ese sentido hay mucho más por hacer obviamente pero creo que vamos por buen camino que bueno me alegro de escuchar todo esto porque tenía una digamos verás una cosa que me pasó cuando me invitaste a dar una charla sobre el tema del plástico y yo estaba súper afectada impactada por la darnos cuenta darme cuenta de todo el daño que mi generación ha hecho socialmente y me impresionó cuando uno de los niños yo no me acuerdo en quién porque yo estaba en un mar de lágrimas se me acerca y me dice después de ver esos videos que eran realmente impactantes y que realmente es lo que los humanos estamos haciendo somos tan inconscientes se me acerca un niño y me dice algo así como que los humanos somos realmente unos monstruos o sea estamos o sea estaba tan impactado y yo creo que te debo decir que el que puedan acercarse a las comunidades o que tengan un acercamiento a ver la realidad y que se salgan de su yo en donde ellos no han tenido las necesidades ni las carencias y tampoco por ejemplo aquí no vemos los ríos llenos y los mares llenos de plástico como se había controlado pero que es algo que está sucediendo y lo pueden ver inclusive en Galápagos esta exposición que tú has notado en estos niños a cosas externas les ha motivado un poco a tener un poco más de conciencia social y salirse de su de su burbuja totalmente y te quiero contar que después de esas charlas que tú diste que tuviste la generosidad de compartir con nosotros varios de nuestros niños y comentarios de padres de familia eran justamente que llegaban a la casa y no mami ya no puedes llevar esas esas fundas del super maxi porque en una charla que nosotros vimos esas fundas terminan en entonces definitivamente los chicos uno no se da cuenta cuánto siembra con experiencias tan fuertes o tan profundas como una charla o sea la charla que tú diste sembró un montón en nuestros niños y aprovecho para invitarte de una vez para continuar con la segunda parte de la charla este año o el próximo año entonces nos compartieron recién no sé si tú has tenido la oportunidad de ver el video que hizo Jorge Anhalcer sobre los ríos y la contaminación de los ríos en la ciudad y eso es algo que lo vamos a compartir con nuestros chicos también con explicación previa entonces los guavas son esponjas sí 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 son esponjas son esponjas justo la última la última pregunta que yo te iba a hacer sobre todo pensando en el nuevo colegio es es qué participación tienen tienen o qué participación van a tener la los los niños y jóvenes del colegio en relación al medio ambiente en relación a la naturaleza en relación a nuestra madre tierra que es la que más está padeciendo con nuestra violenta ignorancia de cómo tratarla y no hay que esperar al nuevo campus no hay que esperar al nuevo campus desde ahora ya tenemos que empezar a hacerles a ellos ser partícipes de ese cambio cosas pequeñas dentro del colegio como qué es lo que tú estás trayendo en la lonchera qué es lo que tú puedes hacer en la casa tú tú en la casa qué es lo que puedes hacer para cambiar porque no todos tienen la suerte de tener padres que tienen esa filosofía del reciclaje pero ellos los chiquitos ya les admira muchísimo ir a casas donde no hay reciclaje por ejemplo y te dicen donde mi abuelita no hay reciclaje ya es algo que lo empiezan ellos a vivirlo como algo propio y algo natural ojalá logremos llegar a un nivel de Suiza en donde se recicla absolutamente todo y hay hasta multas cuando hay exceso de basura algún día no sé si yo lo logre ver pero ojalá algún día lo lleguemos hasta allá pero sí creo yo más que campus más que un colegio que obviamente a nosotros nos interesa muchísimo es lo que logramos sembrar dentro de los niños y en estos casos en particular el ejemplo es la base porque podemos dar videos podemos llevarles a Caemba podemos llevar que si dentro de casa y dentro del colegio no hay ese ejemplo de respeto al planeta son mensajes totalmente contradictorios claro claro es totalmente así y este en cuanto a la no sé técnica académica si conoces de cómo están haciendo las cosas en esos países nórdicos que parece que es una práctica sensacional en la enseñanza no tengo idea yo alguna vez investigué pero ya me olvidé no sé qué están aplicando en cuanto a hacer los cambios en la parte académica o sea ellos tienen Finlandia que es más o menos el país en donde más se habla de un ejemplo de educación que también está desde mi punto de vista bastante sobrevalorado si se puede poner un objetivo te hablan de un respeto al tiempo entonces ellos como te decía nosotros aquí en nuestros colegios tienes una exigencia académica de currículum bastante alta allá lo reducen muchísimo más horarios de clases bastante más cortos incluso dos días a la semana en donde los chicos van medio día en algunos colegios por allá pero lo hacen más a profundidad ¿no es cierto? y hay un lo que sí hay es un trabajo mucho más cercano entre la comunidad y los colegios o sea el colegio no es visto como algo separado sino la comunidad alrededor del colegio se involucra muchísimo en esa enseñanza de los chicos entonces tú ves que los chicos visitan museos los chicos salen del colegio para hacer observaciones más reales ingresan diferentes tipos de personas para compartir con ellos hay una hay una vivencia más comunitaria y participativa de lo que es educación no solamente es un colegio algo aislado sino la comunidad en general participa de esa enseñanza y tú crees que las enseñanzas de instituciones como colegios o universidades está peligrando si no se hacen cambios radicales en los sistemas educativos porque al parecer de lo que he investigado y me han comentado hay un índice interesante de gente que ya no quiere asistir a instituciones educativas o sea niños o van a homeschooling o los padres prefieren homeschooling pero en universidades también es como que no es ni por costos ni nada sino que como que ya sienten que a lo mejor la universidad no les da lo que necesitan para poder sobrevivir en este planeta no creo que esté peligrando como como institución o sea no creo que estemos yendo hacia un camino de eliminar un colegio o una o las universidades a nivel de sociedad creo que si hay como como generalidades hay que redescubrirse hay que hay que adaptarse a estas nuevas tendencias educativas pero los colegios y las universidades son un centro también en donde los chicos aprenden a sociabilizar aprenden a competir como tú bien indicabas aprenden aprenden lo que es la vida o sea la vida no es uno solo dentro de una casa o por lo menos espero que no terminen eso no es una persona dentro de una casa trabajando solito sino es aprender a compartir es aprender a trabajar en equipo es aprender a intercambiar ideas a discernir a no estar de acuerdo pero a saber no imponer pero saber poner tus puntos de vista y respetar el del otro y eso definitivamente se necesita en un ambiente como es un colegio como es una universidad pero definitivamente hay que irse redescubriendo y adaptarse a estas nuevas necesidades que van cambiando como tú bien dices galopantemente súper súper rápido súper intenso es que eso es eso es tenaz yo mientras me hablabas de esto de las competencias esto pensaba se me cruzaba por la mente como nosotros crecimos a entender la competencia yo tengo que ganarle al otro y ser mejor que el otro y lo que Roger Frederick trajo en el tenis fue algo muy interesante es decir esta relación con su rival que era rival pero que lograron ser amigos como el caso de Rafa Nadal pero sobre todo es entender que la competencia le saca lo mejor a uno entonces agradecerle al otro por haber sacado lo mejor de uno en vez de decir yo soy mejor que ti o yo voy a ser mejor que ti o tengo que ser mejor que ti sino decir wow y eso es inteligencia emocional maravilla o sea ese tipo de orientación es la que urgentemente necesitamos porque si no los seres humanos nos vamos a comer los unos a los otros que de ley ya está pasando aquí o sea tanta guerra tanta cosa es la señal de de nuestro mal manejo del entendimiento del poder totalmente totalmente por eso es es mi acercamiento a las instituciones educativas para entender y ver qué están haciendo preparando como tú dices como era buena formación buena formación holística de los WAMPRA qué chévere no sé si quieras terminar con algún 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 mensaje alguna cuestión sobre el tema de la educación a ver yo creo que lo importante aquí es como te decía hace algún momento yo cuando viví en Chile hace muchos años viví por un cortito tiempo mientras mi esposo estudiaba una maestría me topé con un libro que se llama Educando con Ternura y Firmeza y ese libro realmente marcó mi vida y yo sí creo que es muy importante y me permito recomendar justamente analizar lo que es la educación con ternura pero con firmeza es decir con ese respeto con ese cariño pero con firmeza en cuanto a normas y en cuanto a consecuencias nuestros niños nuestros adolescentes los adultos todos necesitamos saber cuáles son nuestros límites y tener límites y creo que eso es algo que a veces lo perdemos esta sobreprotección te puede hacer llevar a que no haya límites y definitivamente eso no es algo positivo en la educación de los chicos entonces invitarles a reflexionar un poquito sobre eso y agradecerte un montón por el espacio y tomarte la palabra para que regreses al colegio a seguir dando las charlas gracias repite el nombre del libro Educando con Ternura y Firmeza ya te mando el link ya mándame para ponerle aquí mientras aquí ponerle aquí abajito ahorita te mando yo también te voy a mandar ya voy a buscar porque yo tengo por ahí lo de Dragon Dreaming y te voy a mandar para que lo leas porque es es una visión tan espectacular que a mí a mí me ayudó un montón en entender las cosas y sanar sanar heridas profundas relacionadas con el dinero relacionadas con tener o no tener o sea fue increíble entonces te voy a mandar eso también ese era el Dragon Dreaming ¿no? Dragon Dreaming es el sí pero yo te voy a mandar porque yo tengo aquí en algún lado tengo el el bucle de este que nos dan es si vale la pena leerle o sea te vas a vas a poder gozar y yo creo que puedes extraer un montón de cosas muy valiosas ¿no? en los sistemas educativos así que te voy a compartir eso cuando lo encuentre gracias Goy te agradezco te agradezco full full Chris por haber aceptado esta entrevista esta charla contigo es súper nutritiva me encanta y estaremos en contacto para cualquier cosa que necesites de mí con gusto ya sabes te une y felicitaciones de nuevo escucho gracias un abrazo Chris pase bien chao plenitud ciudad de la alegría hogar sustituto para adultos mayores contáctanos al 099 753 8085 con el auspicio de plenitud ciudad de la alegría hogarplenitud punto org punto es serenidad spa terapéutico serenidad punto es permasalud glamping permasalud punto com la alegría y 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